Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. ¡Hola, mira! ¡Dímelo, Tatín! Recuerden que pueden llamar al 787-313-1714, porque vamos a empezar las clases de payasos ahora a finales de mes. ¿Y para su actividad? Para cumpleaños, fiestas, bautismo, boda, lo que usted quiera. Estamos ahí disponibles. Vamos a hacer reír hasta caerse en el piso. Así es, Juan. ¡El aplauso para Tatín! Tatín, y ahora me voy con el carrito de compras selecto. ¡Dímelo, Jadín! Gracias, supermercados selectos. Somos 100% puertorriqueños con el mejor concurso de enamorados. Mira, en el mes del amor, mímate con Suiza Premium y supermercados selectos. Participa al comprar dos productos o más de jugo Suiza Premium en los supermercados selectos. Son premios que enamoran. Mira, estadía para dos en Rincón Beach Resort. Cena romántica para dos valoradas en $150 dólares. Una de 10 gift cards valoradas en $50 dólares para compras en selecto. Mira, busca las reglas y cómo participar en la página de Suiza en Facebook y suizapr.com. Visita tu selecto favorito hoy. Bueno, el carrito está lleno a capacidad. Mi amiga, su nombre es María. María, María. ¿María de qué pueblo? Soy de Guravo. De Guravo. María, quiero que hoy se lleven el carrito. Preparada, llévate el carrito repleto de productos selectos. Mira, galletitas selectos, papel selectos, la galleta selectos. Un palo, selectos. Mira, todo, todo. Te vas contenta. Muy bien. María, preparada, la cuenta de tres. María, llévate el carrito de compra. Ahí está repleto hoy. Está full hoy. María, la una. María, las dos. María, las tres. Llévatelo duro, duro, María, duro. Va bien, va bien, va. No, se fue completo. Gracias, María. Próxima participante. Otra, María. Pero, María. Mira, pero, María, tú eres la del coqui. ¿Cómo es que es el coqui? ¿Cómo es que es el coqui? ¿Coqui? Pero ese coqui cambió porque el otro día no decía así el coqui. Versión al otro día. ¿Cómo es que es el coqui? Coqui. Dale, María, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Va bien, va bien, va bien el coqui. Va bien, va bien, va bien. ¿Qué? 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 Yo lo gané. ¿Y qué cumpleaños? Yo. ¿Cuándo? 56 años. ¿Y esta semana cuándo cumpliste? El lunes. ¿El lunes? ¿Y estás feliz porque cumpliste año? Sí. ¡Se llevó el carrito de contras! ¡Eso! Gracias, selectos. Gracias a ti, mi amor. Qué linda, María. Gracias por estar con nosotros siempre. Yo voy a... Dale, María, ese carrito es tuyo, pero yo voy a regalarle otro carrito. Pasa por allá, María. Voy a regalarle otro carrito. ¡Santia! ¡Santia, ven para acá! Tiene oportunidad. Tengo otro carrito de compra. Dale, Santia. Preparada. Tres, dos, uno. ¡Tíralo, Santia! ¡Miriam! ¡Ay! Nunca he regalado dos carritos. Vamos a ver. ¡Ay! ¡No! Quedó muy lejos. Próximo participante. ¡Venga para acá! ¡Miriam! ¡Miriam! Nunca he regalado dos carritos de compra en un solo día. Dale, Miriam. Tres, dos, uno. ¡Suéltalo, Miriam! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡No, Miriam! ¡Aguilda! ¡Ven para acá, Aguilda! Está muy lejos, Aguilda. Aguilda, voy a ti. Dale, Aguilda. Aguilda. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Llévatela, Aguilda. Ya regalamos uno. ¡Vamos a ver! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ay! ¡No! ¡Muy lejos! ¡Carmelo! ¡Ven para acá, Carmelo! Gracias, Carmen. ¡Vamos, Carmelo! Carmelo. Nunca he regalado dos carritos de compra. Hoy puede ser el momento. Está bien. Preparado. Carmelo, tú eres el último participante. Tres, dos, uno. ¡Llévatelo, Carmelo! ¡Llévatelo, Carmelo! ¡Y! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! Mi gente, nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Lo próximo, Hexatron. ¡Puerto Rico gana! ¡Dios me lo bendiga a todos! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión para el pueblo! ¡Un show de juegos! ¡Concursos! ¡Modelos hermosas! ¡Y ganas! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana!